saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín vamos a darnos una vuelta por el área de las suculentas y los cactus para esta pasión estaremos hablando sobre los cactus y veremos la ficha informativa sobre los mismos cómo cuidarlos qué tipo de sustrato vamos a utilizar a la hora de cultivarlos el riego importante y también el lugar donde lo coloquemos así sea directamente al jardín o en una maceta en un rincón espero que te guste los cactus son generalmente una de las plantas que no faltan en las casas o en la oficina porque ofrecen muchos beneficios al cuidarlas no ocupan mucho espacio y lucen hermoso son fáciles de cuidar entre otros sencillos consejos que te daré en este vídeo informativo los cactus hacer plantas de origen desértico no deben de proporcionarse les demasiada frecuencia de riego ni abono por ello se consideran plantas muy fáciles de mantener las plantas suculentas y cactus quedan inactivos cuando comienza el invierno y dejan de crecer cuando las temperaturas y luz caen vamos a ver cómo cuidarlos para que nuestros cactus estén en plena condición de desarrollo tenemos que proporcionarle una maceta que drene bien esta que te estoy mostrando en particular no es la preferible por ellos porque la mayoría de los cactus prefieren las macetas de barro en este caso esta es una maceta plástica pero lo que quiero mostrarte es la cantidad de agujeros que tiene y que por lo tanto va a drenar bastante lo que debemos de colocarle es al final de la maceta algunas piedritas para que éstas entonces no permitan que nuestro sustrato se evapore por los agujeros si la maceta que tienes no contiene cantidad suficiente de agujeros que puede hacerse los de igual manera entonces lo próximo que vamos a tomar en cuenta es el sustrato que vamos a utilizar para que los cactus estén conformes con el material que hemos utilizado como sustrato tiene que ser poroso tiene que ser permeable o sea que debe de drenar bastante bien por lo tanto es aconsejable que luego de ubicar la maceta que estamos obteniendo para que nuestros cactus crezcan el tamaño y la proporción cuenta bastante por lo tanto en este caso no vamos a tomar en cuenta que la maceta sea en proporción a la planta sino que mientras más pequeña el cactus y se sentirá más acogido les gusta que los aprietan pero si debe de drenar no debe de enchar cárcel el riego y el sustrato debe de ser permeable los cactus se adaptan fácilmente a diversos ambientes especialmente los climas cálidos el riego con ayuda de un atomizador para evitar los excesos de agua la frecuencia con la que riegas tiene mucha importancia en invierno se riega cada 15 días en primavera con riegos moderados dos veces por semanas en verano regamos por igual dos veces a la semana observando siempre la maceta en otoño se riega una vez por semana siempre estaremos revisando la arena de la maceta esta no debe estar húmedo por este motivo es necesario hacer unos cambios en el riego de nuestras suculentas o cactus para la temporada de invierno por eso debemos considerar regar en los días de sol principalmente en horas de la mañana al continuar el día esta humedad se va a evaporar y no va a perjudicar nuestro cactus o suculent por ello no les recomendamos regar al caer la tarde la mejor manera para saber cuando tu planta necesita riego es observar la arena o sustrato que contenga si ésta está húmeda no les riegas yo en particular no establezco para mis cactus y suculentas una vasta cantidad de abonos o fertilizantes en mi diario de jardín sino que simplemente cuando realizo lo que es el abono de las cáscaras de banana suelo rociar sobre el sustrato no encima de los cactus o las suculentas en el sustrato suelo rociar una pequeña cantidad del mismo y esto facilita que las raíces se alimenten de lo que es el potasio pero en cuanto a la investigación que he hecho sobre lo que es el cuidado de los cactus y las suculentas existe un abono que se vende en las tiendas de jardinería para cactus o grasas esto se debe de realizar en temporada de crecimiento esta mamilaria hace aproximadamente dos meses yo les hice el vídeo de la misma y se ve que ella está desarrollándose de manera rápida y saludable o sea que en mi caso en particular no las fertilizo con abundancia porque son plantas muy delicadas y suelen sufrir de pudrición en las raíces con mucha facilidad por eso no las riego regularmente dos veces a la semana me basta y con un riego moderado cuando las fertilizó lo hago cada 20 días porque lo hago a todas las plantas con lo que son el abono de las cáscaras de banana pero en cuanto a las suculentas le diré cómo es que riego y qué cantidad es que le he hecho para el riego aprovecha tener buena iluminación me gusta agregar mis plantas con agua de lluvia lo que hago es agregarle ligeramente al agua de riego una tapita de vinagre blanco esto va a nivelar el ph en el sustrato pero este riego no lo realizo con regularidad sino que lo hago cada 15 días la ubicación de nuestros cactus es sumamente importante ya que ellos nos piden pasar varias horas de sol para crecer saludables pero no todos los cactus son iguales colocar tu cactus en el patio jardín la terraza o el balcón o en alguna ventana dependerá siempre de la condición del cactus observarlo es importante con la luz solar establecida para ellos de manera indicada hará que tu cactus puede mantenerse sano el cambio brusco de coloración la deshidratación sería la muestra de que el lugar donde lo ubicaste no está adecuado por ello los cactus de espinas fuertes requieren horas de sol directo y los cactus de pocas espinas buscan semisombra y ventilación los cactus deben de colocarse en un área soleada algunos de ellos si el sol es muy intenso suelen sufrir algunas quemaduras o el sustrato se pone un poco poros pero en realidad les gusta que estén en condiciones soleadas la mayoría de las plantas que cultivo y casi siempre lo digo en los vídeos informativos del canal las tengo a semisombra o sea que una gran parte de ella durante el día reciben del sol esto lo que hace es que facilita el crecimiento y el color que tienen cada uno de los cactus si nosotros entendemos que ellos necesitan recibir sol pues le colocamos en un área donde reciban esta cantidad indicada pero nos debemos de asegurar que no todo el día sino que cierta parte del día les llegue lo que es la sombra para así poder equilibrar porque todos los excesos hacen daño la fertilización para nuestros cactus no es nada riguroso todo lo que te diré es por la experiencia como siempre vivimos creando más plantas que hasta que no esté seguro de la cantidad o el tipo de abono no lo compartas con todas tus plantas grasas la frecuencia en la que le otorgamos fertilizante es proporcional al tamaño del cactus el fósforo el nitrógeno y el potasio se irán agregando de acuerdo a la temporada o al tipo de cactus o suculenta también tomaremos en cuenta la condición del mismo vamos a ir recapitulando entonces lo punto básico para poder cuidar nuestro cactus es que tenga una maceta donde pueda ser permeable donde el cactus no sea succionado por el riego sino que la maceta le proporcione un buen drenaje así que cuando le ubiquemos el sustrato el cactus estará justo con el lugar donde le hemos ubicado el sustrato debe de ser poroso no debe de contener en gran cantidades de nuestra tierra mayormente es este tipo de sustrato si lo ubicamos en una maceta que contenga muchos agujeros este sustrato nunca estará mojado siempre estará suelo les recuerdo que la iluminación es importante ya que los cactus son de condiciones cálidas y desérticas así que necesita bastante luz de sol para poder producir esa coloración en primavera ellos van a disponer de florecer aquellos que florecen pero antes de esta época se debe fertilizar con potasio esto se empieza desde otoño con riegos cada 20 días luego en primavera le añadimos el nitrógeno y el fósforo para que entonces nuestro cactus empiecen a crecer el sustrato siempre será arena fina o gruesa piedritas o puedes utilizar rellenos de roble de corteza de orquídeas o moldes de hoja de roble solo para crear espacio en la maceta y así que la misma no pese tanto gracias por ver este vídeo informativo sobre los cactus vamos ahora a crear nuevas especies y vamos a ubicarle un hogar para ellos gracias por compartirlo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este